Cuántos momentos de gloria vividos, cuántas ganas de compartirlos, de transmitirlos, de enseñarlos. Cuántas sonrisas añoradas, apoyos incondicionales y manos comprometidas. Cuánta pasión nos queda por vivir, todo por celebrar. Patatas Aitana, las patatas 100% valencianas. Aunque en el mercado abundan las marcas de patatas, buenas, buenas, de verdad, son las papas Aitana. Finas, crujientes, sabrosas, con aceite de oliva virgen. Artesanas de caldera, bones, bones, campesinas, papas al jabón, snacks, ruedas, patatas Aitana, las papas valencianas. Artesanas de caldera, las 9 y 30 y vamos a repasar lo que sucedió anoche. Hoy en el campo de Riazor, primera derrota de la temporada del Valencia 3-0. Perdió el equipo de Nuno Espíritu contra el Colista, contra el Deportivo de La Coruña. Y hoy vamos a analizar qué le sucedió al equipo del Valencia, que ya piensa en el próximo Dermi Valenciano. Sábado a las 8 de la tarde, en Mestalla llega el Elche. Vamos a ver si va a ser el partido, la semana, donde definitivamente Peter Lim firme, como decíamos, ese acuerdo con la compraventa, con Bankia. Y definitivamente a ver si Lim está el próximo fin de semana en Mestalla presenciando el primer partido como máximo mandatario del club con su nuevo Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches. Arrancamos lunes, arrancamos Semana Deportes con R. Hoy es Día de Tertulia. Saludamos a Quique Bosca, delegado de Peñas del Valencia-Lasafor. Quique, bueno a nit. Hola, bueno a nit. Bueno, también nos acompaña hoy Andrés Catalá, que es miembro de la Peña del Valencia, no de octubre, aquí en Gandía. Y para nosotros hoy un auténtico lujo porque recordarán la cara de Andrés Catalá de 24 dioptrías. Andrés, buenas noches, bueno a nit. Hola, buenas nit. ¿Qué tal? Bueno, para nosotros es un placer que estés esta noche aquí en La Tertulia. Dios mío, de haberme invitado, claro. Muy bien, y también nos acompaña un gran valencianista como es Paco Martínez Baribiza. Paco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te has vestido hoy de negro, creo que te ha afectado querido mucho la derrota. Sí, la verdad es que un poco bastante, ¿no? Tenemos un poco de pena, pero yo creo que debemos estar contentos y tenemos que ser conscientes de quién somos y hacia dónde vamos. Si al principio de liga nos hubieran dicho ocho jornadas, cinco victorias, dos empates, una derrota. O sea, creo que no hubiese dicho que no nadie, hubiéramos firmado todos y todos muy contentos. Por lo tanto, no creo que sea ninguna pena ni ninguna derrota de haber perdido un partido fuera. Bueno, como veo que tenéis ganas de hablar y de analizar mucho de lo que sucedió ayer, vamos con Clínica Oftalmológica Gandía a analizar primero dónde estuvieron los errores y sobre todo en los goles que encaja el conjunto del Valencia. En el centro de Gandía, junto al Ayuntamiento, Clínica Oftalmológica Gandía pone a su disposición los más eficaces y actuales medios de exploración y tratamiento para cuidar y mejorar su visión. Clínica Oftalmológica Gandía cuenta con un quirófano exclusivamente oftalmológico donde se realizan las intervenciones de miopía, hipermetropía y astigmatismo con láser eczimer de última generación. Del mismo modo, se operan cataratas y otras cirugías oftalmológicas con máxima eficacia y seguridad. Ven a Clínica Oftalmológica Gandía y cambia tu mirada. 9-6-2-8-7-10-10 Pues vamos a comenzar precisamente con el gol en propia puerta de Gallá, el gol fantasma, Quique. Sí, un gol, ¿no? Les cámaras de Canal Plus ahir van demostrar que el balón no havia rebassat en la seva totalitat la ratlla, però bueno, també és cert que li va pegar en el braç, hauria pogut ser penal, i tal volta a targeta o no sé, no sé, ben que hauria sigut pitjor. Molt bé. Bé, com diem, Andrés, un gol primer del minut 36 que condiciona ja la resta del partit per a València. Bueno, condiciona, però realment no hauria d'haverlo condicionat, perquè realment és una jugada desafortunada, molt desafortunada, però que no hauria d'haver condicionat la resta, per almenys de la primera part, perquè el que esperàvem tots, després d'haver vist els primers partits del València, és que València anava a posar en marxa un poc la maquinària i anava a poder sobreposar-se a eixa situació, però lamentablement va a ser tot lo contrari. Paco, ¿cómo lo viste el primer gol? Porque en cualquier caso, o roja o penalti. Lo vi complicado, porque es que es una jugada súper desafortunada, o sea, ya no es desafortunada, sino muy mucho. Date cuenta que tres jugadores del Deportivo se van hacia adelante, otros dos al segundo palo. Hay tres jugadores del València para despejar el balón con tan mala suerte de que el balón golpea en uno de ellos, se va hacia adentro, rebota en el larguero, le cae al más bajito que teníamos bajo el primer palo. Y bueno, penalti y gol, pues bueno, lo dejamos en gol, tampoco vamos a protestar mucho. Bueno, vamos con el segundo gol que encaja al València, es un auténtico golazo de Lucas Pérez, al filo del descanso 2-0, pero gran error en la defensa y también se ven las imágenes claramente. Quique. Sí, desafortunada la actuación de Joel en este caso. Ahí fuera está viniendo comentando Andrés y yo, que precisamente los dos han jugado por tres aquí en el Gandía. Y es notó, cuando no tienes la seguridad de atrás, tanto en lo que pudo ser la columna vertebral, el porter central y medio del campo, todo eso al final produce que esa desconfianza, no sé, aporta eso. Al final, veus que la defensa que s'havia mostrat tant molt, molt, moltíssim segura al llarg d'estes primeres jornades, ahir no va estar en plenitud de facultats, també és cert que perquè la mitja no va acompanyar. Estàvem comentant que Joel va aixir a última hora de titular per ixa gastronteritis que patia Diego Alves, ahí sí que també és error de Joel. Comentàvem. Sí, el problema ja crec que a partir d'aixe moment el València es comença a perdre mitja zero, perquè el que comentàvem adés, Diego Alves hasta ara estava donant una tranquil·litat, ja no només a la defensa, sinó a l'equipo sencer, entonces, quan se produixen situacions d'atac del contrari, la defensa, la confiança de la defensa passa molt per tindre darrere un porter que tinga les qualitats que té Diego Alves, i desgraciadamente no les que va demostrar per lo menos ahir, Joel. Bueno, i en el minut 79 hi ha ese 3-0 definitiu del Depor, gol de Totxe, que havíais citat en el segon temps, Paco. Res, pues un poc més de lo mateix, el València ha volgat en intentar fer un golet o en acortar un pack de distàncies per a poder clavar-se en el partit i una jugada desgraciada en la qual el mateix València, si el que tira el valor, perd el valor, que era una pilota, la defensa adelantada, mos agarren, 3-0 i Paco a casa. No passa res, tampoc n'hi ha que dramatitzar ni que ara han perdut 3-0 contra el Deportivo i ja som els més rolls del món. De totes formes, avui comentava Javier Subiratx en la sèrie i també ahir en el carrusel, que seria preocupat, no?, que tirarem de més Andrés Gómez en l'equip, que de fet se tira de més, ahir no estava Andrés Gómez, però en un equip com el València i que vol estar peleant i lluitant per el seu objectiu, no pot estar tirarem de més a Andrés Gómez, que que tindre algú ahí que estiga també a la recàmera. Jo crec que ja no és el rollo de Andrés Gómez, jo crec que no està Andrés Gómez i Filipe Augusto, però Andrés Gómez és un tio que dona molt de xoc, que fa que el València juga molt millor. Andrés, el Filipe Augusto és més un jugador pa trencar, més rollo Javier Fuego, el Tribote, diguem, que en compte de tindres la base del triángulo, la part de la Té, exacte. Però jo crec que tampoc, es va notar molt que el València no estava, no estava a gust, no va poder explicar el seu xoc. De altra manera, jo tire de menys a Suculini, a Rodrigo de Pol i a algun jugador que hagués pogut ficar ahí en compte d'Andrés Gómez i no... Jo lo que crec que realment és que ahí el que, para mi, té que donar un pas endavant, és parejo que en estos partits, no sé què li passa a este xic, al final ve a demostrar-se que jo tinc raó. Que desapareix, desapareix i realment és l'únic que té galons ahí per a poder fer-se en esa situació. És que ahí va estar molt desdibuixat, molt parejo, però molt, molt. Mal aniríem si ho tinguem que dependre només d'un jugador. Per això, este estic, quan el fitxatge de Negredo, en les xarxes socials molta gent deia que preferien un miss entre organitzadors abans que... Perquè comprenien que lo que és la faceta atacant estava més ben coberta que lo que és el mig del camp. Perquè André Gómez, sí, és André Gómez, però quan desapareix, que desapareix prou a Sovintet també, ens deixa en el cul a l'aire, no? Com se diu normalment. Molt bé. Bueno, jo crec que tot el món coincidit, no? L'actitud tampoc va ser gens bona del València davant d'un equip, recordem, portava quatre derrotes consecutives, era colista, i és un partit d'aquestes que tens que anar a guanyar, sí o sí? Jo crec que, sincerament, jo crec que ells pensaven que només posant-se la camiseta adidas del València d'ahir anaven a treure el resultat. I, clar, el que no pot ser és que tu llegis al camp i tinguis els braços caiguts, perquè és que estos peleaven totes i cada una de les pilotes. Les pilotes dividides totes eren pa'ells. O sigui, apareixia que el que anava al segon era al Deportivo i el que anava a l'últim era al València. I no, té que haver... Jo no estic d'acord amb Nuno, la raó de premsa va dir... Li fan una pregunta i li diuen si realment és l'actitud, la falta d'actitud, la que provoca tot este desaguisat, no? I ell diu que no. Jo penso que s'enganya de part a part, perquè el València, en l'actitud, per exemple, que va mostrar el partit del Getafe, i aquest partit no el perd. El Getafe el dia del Sevilla en un jugador menys per seguir empatar conforme ixe contra l'Eleti de Madrid. Sí que és veritat que l'actitud de l'equip ahir no va ser la que ha tingut els set primers partits de Lliga. No va tindre ixe ànima per a recarcir-se del gol en contra i va tirar avant. Però jo crec que un poc tot. Els jugadors són els que han de fer-se uns a altres i si el que comentàvem antes no hi havia confiança perquè el porter en el segon gol la veritat és que està molt desafortunat. Paco, el segon gol està molt desafortunat, Joel, perquè és l'últim i evidentment el problema que té el porter és que darrere de tu no hi ha ningú més. Però no sé si és Mustafi el que fa la intentona no sé ni si de pegar-li de cap. O sigui que la laxitud que té a l'hora d'entrar a ixe valor és total i absoluta i això no és paper mediter. És que estem veient, ixe arrada del porter i encara no hem anomenat que no se va disparar ni una vegada porteria entre els tres pals. Evidentment, si no dispares... I aquest jugador que estem veient ara és de les poques i és que Rodrigo ahí ni tan siquiera es creu que va pegar-li a la pilota perquè està tirant-se antes de pegar-li el valor. O sigui, si li pega bé a ixe valor ixe valor a dins. Però és que ni tan siquiera vam provocar el que hasta ara havia sigut una senya d'identitat del València i és de provocar molts, moltes jugadors de gol. I ahir van ser dos o tres contades. En la zona pareixer que el València va tindre més la posició del valor i un Carles Gil que va ratllar un gran nivell. Jo crec que va ser de lo millor de la zona part del València, Carles Gil. Sí, ahir sí. Ahir va ratllar un gran nivell. Cosa que no va fer l'altre partit de Madrid que va ser de titular i el van tindre que canviar el descans es va veure desdibutxar. Però clar, són aptitud que treu el jugador. Estàvem parlant tant de casa l'altra volta de fer volir. Va eixir un poquet també, haver-les venir. Així no es pot eixir. Vas eixir una segona part que el teu partit ja ho vam comentar l'altra vegada són 45 menuts i en 45 menuts la tens que reventar per tots els costats. Iixir a passejar-se no dona... A més, confon també els companys, no? En el sentit de dir bueno, aquí vamos todos a... No li dona eixer plus de... Exacte. Jo crec que a Fergulí li sempre li falta la peseta pel duro. O sea, és increïble, és un jugador que si ell volguera i se volguera seria determinant en el València. Però és que bueno, des de la famosa anada a la Copa d'Àfrica s'acabó el Fergulí que esperà en tot. Sí, doncs parlàven que molt llegeo, però després a sisquera un poc en gatet. Comentàvem al principi en els primers partits de la temporada que podia ser que el rol de jugador suplent li afectara mentalment. Jo em pensava que li afectaria pa bé. Pa bé, clar, lo correcte seria que... Exactament, que te dirà vaig així i vaig a demostrar que soc un jugador titular, vaig a demostrar que en 46 minuts o en 30 minuts fas molta faena perquè l'entrenador pense que puc jugar del partit. Però bueno... El rol de titular li el van donar també l'any passat en Jukis i ja estava i era un partit darrere l'altre i no donava batalla. O sigui, hasta ara el rol de suplent li ha donat este perquè hasta ara era titular indiscutible. És que jugadors que han sigut i són números 1 si tenen ganes de jugar i en el València no han tingut molts últimament. Si ara es vanegui el dia quan vol jugar, juega. El Febolí juega. Miguel, el pistolero, també el millor lateral del món. És de Veres. És cert, però quan? Quan té ganes i quan juega. Si no tens una línia contínua, el partit d'ahir, de totes formes, per anar tancant respecte al partit d'ahir, també no n'hi ha que menysprear el joc del Depor. També va fer un partit complet i serió. Vull dir que és el colista, però va fer un partit molt serió el Depor. El Depor va ser... A més, és que comença el partit i dius, hola, és el que estàvem parlant. Pareixia que el segon era el Depor i el colista del València. No per actitud. No hi ha que menysprear a ningú i el Depor es mereix. Tampoc és un equip que va gastar l'últim. Han jugat molt juntets i li van posar les coses molt difícils perquè vam tindre, vam ficar un entramat defensiu molt, 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 molt bo que el València va ser incapaz de... si em posis canvis respecte a les últimes alineacions. També va pegar una palma d'amola a la taula. De totes formes, com diu el dit, ni antes eren tan bons ni tampoc som tan ruins. Vull dir, n'ha que estar un poc en la realitat de quin és l'objectiu de la temporada i saber que el València té una plantilla en construcció i que l'objectiu és estar en la tercera o quarta posició de la taula. Jo tinc números ací, hem donat setge baixes, només queden nou jugadors de la plantilla de l'any passat, després han tingut quince noves altes. I l'entrenor nou. I l'entrenor nou. Sistema nou. Tot absolutament nou. O sigui, és, vamos, lo que ha dit Paco al principi, si és que, vamos, on tenien que haver firmat nosaltres en huit jornades anar al segon? O ara al quart, no? Però, per supost, que tenim que donar-los el benefici de la duda i que realment hem de millorar. Però el que sí que és cert és que jo, que he anat a mestallar en alguns d'aquests partits, és el que veig que l'equip és un equip molt serió, plantat en el camp, molt ben plantat, saben a lo que juguen, saben a lo que valen jugar, que això és molt important per a un equip i per a transmitir-ho a l'afició, perquè realment tot ho sabem, hem anat a mestalla i hem vist partits que diuen, bueno, això és el que juguen. Ara, per almenys, té un per què el que està fent en el camp aquest home i jo crec que té, doncs... Parlant d'en uno, per cert, ahí va enviar un missatge i va dir, entre tres coses, que un equip que vol jugar a la Champions no pot perdre dos partits seguits. Jo crec que, bueno, en fi, això és una... una emissiva a navegantes, evidentment, ja espoletjant ja a Chuaors, però sobretot també espoletjant a l'afició, perquè ell sap que la base important hem estallat l'afició i que junten l'afició. Pedre en estalla contra l'Ells, sí que seria preocupat. Després, si vos parells, parlem d'eixe partit davant de l'Ells. Voleu aficiar com és d'ahir, de Riazor, No, aprofita per a que tinga més peus en terra, n'hi ha molta gent que sentia jo perquè ja està botant-li foc a la falla, però un partit... No, és que veig la realitat del València d'enguany. Va ser que aquesta gent que la mateixa està botant-li foc a la falla, siga la mateixa que fa dues setmanes, parlava ja que el València era campió de Lliga i n'hi ha un sector de premsa que ja advertia de... Atenció, n'hi ha que tindre els peus en terra perquè això acaba de començar, la plantilla està en construcció completament nova i no n'hi ha que vendre fum. Clar, i és el que hi ha. Perquè després venen les decepcions. Ahí està. Jo, per fixar un poc la nota graciosa, no? Podem analitzar un poc que Peter Lim va ser el amo del València, l'assessor, amic que li ensenya un poc el rotllo de com funciona a Peter Lim, el Jorge Méndez. Jorge Méndez és, diguem, mig amo del Deportivo, el entrenador nostre ha sigut xivuador d'ahí i tirar-li un cable a l'epol perquè hi hagués d'ahí després del Pou tampoc passa res. Jo, realment, vaig pensar això també, però també et dic una cosa, jo pensava, pensava que en uno voldria, no sé, demostrar algo més, no? Junta, o sea, enfront de la seva aficció, aficció i que realment hauria motivat algo més a Sjoa Hors, la veritat, perquè a més anava de segon de Lliga i me va sorprendre realment l'actitud de Sjoa Hors. No sé si afectat o no la setmana de Paró, vull dir, van tindre el minut ciso, però bueno, no té per què, no té per què. Al contrari, no té per què. Deu de donar-li més descans, perquè tots els jugadors no són internacionals, el fet de parar i fins i de no jugar el cap de setmana, perquè has jugat, crec que va ser dilluns i... o divendres i dimarts, una cosa així, que en teoría debo donar-te un poc de més descans, debo-te-arribar-més fresquets, però bueno, que és el virus FIFA és una cosa de la que jo no crec que es parla molt, però bueno. Pensei que una flor no fa la primavera. Bueno, pues con Clínica Ophthalmológica Gandía hemos repasado la derrota, los goles de Riazor, esa derrota, que en fin, vamos a pasar de página y a pensar ya en la próxima jornada. En el centro de Gandía, junto al Ayuntamiento, Clínica Ophthalmológica Gandía pone a su disposición los más eficaces y actuales medios de exploración y tratamiento para cuidar y mejorar su visión. Clínica Ophthalmológica Gandía cuenta con un quirófano exclusivamente oftalmológico donde se realizan las intervenciones de miopía, hipermetropía y astigmatismo con láser eczímer de última generación. Del mismo modo se operan cataratas y otras cirugías oftalmológicas con máxima eficacia y seguridad. Ven a Clínica Ophthalmológica Gandía y cambia tu mirada. 9-6-2-8-7-10-10 Bueno, el Valencia que vuelve a jugar en Mestalla será el próximo sábado a las 8 de la tarde llega el Elchi Derbe de la Comunidad Valenciana y partido especial aero personal para Carles Gil. que se enfrentará contra el equipo en el que estuvo cedido la pasada temporada. Quique, aquí en el Mestalla. Bueno, Mestalla últimamente no n'hi ha ninguna queixa de Mestalla. Está omplint, está apoyando, el Nuno lo reconoce muchas veces que ya existen el 0-50 del primer gol fet por la afición. pero con respecto a Carles Gil pues bueno, tiene la sesión que va a tener el año pasado para crecer un poco como jugador y volver a una nueva casa y supongo que para ellos sí que será un partido especial. Bueno, estábamos viendo imágenes de los que va a perder Xarodos davant del Sevilla en el Martínez Valero, Andrés. Sevilla está muy fuerte, muy fuerte. El míster Emery siempre está a la caza del lobo y la verdad, la única cosa que a lo mejor nos puede beneficiar es que por ahora todos los que están o pueden estar por delante de nosotros jugarán competiciones europeas. Esperemos que eso nos beneficie. No hay mal que por bien no venga. A Sevilla le iba a hacer cuatro, un que a nosotros en 13 minutos le van a hacer tres, o sea que lo agarra a China. Bueno, es un partido en el que no hay que ganar, hay que sumar tres puntos y recuperar porque no hay que irse a la segunda plaza. A banda del missatge de Nuno en el cual no hubieran dos derrotes consecutivas, el Pedre Mestalla contra el Elx es, digamos, muy improbable. Podrías comenzar a preocupar. Exacte, sería una campanada prou grosa, debería de donarse un otro partido en el cual el Valencia bajara a muy lejos de nivel y no debería ser así. Es un partido en el que puede ser el debut como ayudador del Valencia de Álvaro Negredo que va a tener alta médica pero por decisión técnica no va a viajar a Coruña. Sí, pero yo de todas maneras no confío en que Álvaro Negredo me guaye el partido. Yo, de momento, a día de Wittin me es feo en Paco Alcácer que en Álvaro Negredo. Sí que es una base que tens ahí pues per incluso un tridenta y dalt muy, muy temible pero de momento yo me estima más intentar recuperar a André Gómez que para un palo de choc ahí, que Parejo estiga inspirado que funcione en el medio del campo que Javi continúa detallando y haya una creación y unas ocasiones de gol que no que ni haya un tío que estiga ahí y que os remate todo. Sí, este chico si le arriba el valor 70% de probabilidades de gol. Sí, pero ni a que fer una creación ni a que arribar y ni a que cubrir darrere. Yo, en el partido de Riazor vas voler muchos ajustes defensivos pero greus. Va a haber molt, molt de forat. Una cosa que no había hagut antes. Si hace que a la mitad no anaba. Bueno, el tercer gol me ha descomptado porque la sala desesperada. Si no hay de forat la faceta defensiva es comienza desde la delantera. O sea, que si realmente el equipo y más en este equipo de Nuno que él siempre quiere una superioridad de dos hombres contra uno. Entonces, si todo el equipo no va a una haciendo la presión vamos, el de Saguisau es espectacular. Y eso es lo que va pasar un poco a ir. O también que es bueno, desde allá no hay otro central como él no ha habido otro central como él hay que agarrar los galones realmente. Y realmente hay que manar mucho más en lo que está manando hoy en día en esa defensa. Porque es muy choc. Este matín en Paterna ha reconocido los errores que va a tener el equipo. Es decir, no tengo pés en la lengua a la hora de hablar y va a decir que el equipo va a estar francamente malta ahí en Riazor y no se no se no voy a hacer es después del clásico, después de ser Real Madrid-Barça. Por cierto, yo creo que ya ninguno de prensa se atreve a decir que esta es la semana clau en la firma de Peter Lim en banquia. El que está claro es que la última semana Madreo Salvo va a viatjar a Madrid con la madre de Peter Lim, que es Kim Kohn. Es va a redactar el proyecto de l'acord y todo apunta a que esta semana en teoría Lim tiene que venir a Mestalla. No va a venir el día de Madrid, pero bueno, si es fa la signa de l'acord definitivamente. No sé, yo ya no sé, estábamos hablando antes, es que no sabía que pensar. La gente ya está, parece que siga un de ya uno de esos, ¿no? Esta semana firmemos seguro. Es que yo creo que hasta el mateix sector de prensa que trae información dictada pero a Madreo Salvo ya es que ya ni se atreveixen a decir que es la semana clau, porque ya la gente vamos. De todas formas, creo que la madreta de de Peter Lim va a viatjar al redactor, va a estar ahí. Laihon. 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 El de casa, sí, el de casa. Pues posiblemente, posiblemente, pero lo que sí que es cierto es lo que comentem, que ya arriba un momento en el que es que la ausencia de noticias no sé si son buenas noticias o lo son roïns, porque plega un momento en que dices, bueno, en quin punt estem, ¿no? La veritat es que... La gente está muy farta, ¿no? Es un culebro, es un culebro. Un culebro i un procés que venim des del darrer mes de maig parlant de Peter Lim, i Peter Lim sí o sí té que ser el màxim mandatari del València, al final ja la gent, es que parece que ya li han regalat el club hasta Peter Lim, porque no té res que ver els 19 punts que tenia en l'acord del mes de maig, a com ha canviat ara. I que al final no ha ficat ni un euro, eh, no mos enganyem. Crec que no n'hi ha res, no n'hi ha ni uno, ni uno dels punts s'ha salvat. Bueno, tenim a jugadors com André Gómez que estan gràcies a la gestió de Lim o d'Álvaro Negredo, però d'euro no ha ficat res, i Rodrigo Moreno. Sí, però bueno... Per això ho sé, però que ara al final si despunten l'any que ve hi ha un traspàs i el traspàs no en va, a la butxaca de Lim. No, pareixer, pareixer que en tot el tema este del fair play financier este, pareixer que la FIFA obliga a Meriton a tindre que vendre al València, per això les clàusules que té al València que se'ls ha de quedar sí o sí, perquè no poden perteneixer a terceres persones, han de perteneixer als clubs, perquè si no no entren dins del baremo del fair play financier. Ahir estarà la famosa clàusula, o bé, 50-60.000 quilos que havia de gastar-se este any en fitxat, i dirà, ahir los tenéis. Pues possiblement, possiblement. Ahí no he voltat de full. Però, bueno, no deixa de ser un culebro, lo que comentem i lo que tenim és això, la gent està molt farta i lo que vol és que es solucione una vega a això i sapíem tots on estem. Bueno, i també l'opacitat que hi ha en el tema, ara a final de mes hi ha una Junta General d'Accionistes... Imaginem que va plantejar-vos el dia 20 de novembre, i s'ha basat la notícia que van donar la darrera setmana, se confirma que celebrarà la Junta General Ordinaria d'Accionistes en el Palau de la Música, Quique. Sí, i no figura en ningú punt de l'ordre del dia, no anem a dir que la venta, que tal, que sàxio, però, almenys, informació, no? Que és el que venim demanant des del primer moment, que ha estat una opacitat tremenda, per això... Bueno, ahí tindran que donar alguna explicació a l'acció de l'accionista. Pues imagina que en el tor de ruegos i preguntes, i si la ruegos i preguntes potser que ho pregunteis. Que vagi a molta gent i veurem si les contesten, i ja està. Exacte, i a banda tu pots preguntar lo que vull, si jo puc contar-te la milonga que em donen a dana. Tot que el dono a la gata. Bueno, però la gent, si té criteri de sèrie coherente ixe dia, n'hi ha moltes preguntes per a Madeo Salvo, eh? Moltes, moltes. En eixa Junta. Esperem que tot arribi a bon port i que al final es faixa i que realment el València es comence a tindre un rumbo en totes les parcel·les, tant la deportiva com la social, com la... Molt bé, i una d'eixes preguntes, preguntes claus, el dia de l'Ajunta, jo, per lo menos si fóra accionista, no? I imagineu que vosaltres també, per lo menos que doni una explicació a Madeo Salvo de que, per exemple, encara que està ja tot en marxa lo de Peter Lim, que per què, per exemple, Wanda no era millor proposta que la de Lim o per què la de els rusos no era pitjor que la de Wanda? O sigui, que per lo menos doni informació coherente a la gent que no li va donar informació transparenta als... És que la resposta que ha dit a Madeo és fàcil, és dir, al bien 21 o més, no era jo sol. Lo que no va dir és que estaven manipulats per ell, però... O no se presentaron a tiempo. Claro, la resposta de ell és que és el ixa. Mi voto és 1 sobre 22, cregueren, i ja està. No va entrar a clavarse en cada xarco. Molt bé. Bueno, hi haurà autobusos des de la Safor per als penistes del València, per a la Mestalla este cada setmana, Quique. Con sempre, no? Con totes les setmanes i no esperar penistes, eh? Espera qualsevol aficionat que tingui abono, que compre una entrada en qualsevol punt d'estos de venta de FNMX, me clica per teléfono, acudís al real i el transport és gratuït, és la nada i la tornada. Molt bé. Bueno, pues per atancar la actualitat del València, anem a repasar com ben en les portades després de esa primera derrota del València. Anem a començar amb la informació del diari ASS. Diari ASS, vamos con el titular, el Deportivo resucita y fulmina un València desconocido. Esta es la informació dentro de las páginas del periódico Marca, en la edició de València, Cabaleiro y Lucas Pérez revolucionan al Depor, porque fueron los autores de los dos tantos del conjunto gallego. Y esta es la portada hoy del periódico Superdeporte. Palabra de Nuno. Queremos la Champions y no habrá dos derrotas seguidas, que es lo que analizábamos anteriormente y, como siempre, manejando las ruedas de prensa, como él sabe, Nuno pensando ya en el Elche para desviar lo sucedido en el partido de ayer y el Levante del Mercantino Valenciano, tortazo, bueno, pues efectivamente es el titular después de lo que sucedió en el campo del Riazor. Y, por último, la información que viene en el periódico Las Provincias, un Valencia desconocido sucumbe en Riazor en su peor partido de la temporada. ¿Os ha gustado algún titular, Andrés? Tortazo, ¿no? Tortazo, bueno, bien. Claramente de notar un poquito lo que pasó. Me veo muy pensativo ya, Paco. ¿Qué te pasa? Sí, hombre, pues yo también noto así que está... Ni ningún equipo de la Liga va a acabar la Liga invicta, seguro. Hemos tenido una derrota. Lo que más duro es que sea contra el colista. Pero es que realmente, bajo mi punto de vista, el deportivo tampoco es un equipo que vaya a ocupar la última plaza de la clasificación toda la temporada. Así que es verdad que es un equipo que ha tenido altibajos y que ha estado ahí. ¿Quién crees que va a ocupar la última plaza? Pues no sé decirte. La verdad es que los equipos que vienen desde abajo están muy fuertes. Yo creo que el Eibar se va a mantener bastante bien, porque está jugando bastante bien. Yo, Almería y Córdoba, creo que son los equipos que van a estar sufriendo hasta el final. Porque de momento, Levante no las tengo todas, ¿eh? Porque Levante hay que decir que ha jugado ya contra Madrid, ha jugado contra Barça. Las lesiones no le están acompañando. También se ha lesionado a Marti, su delantero. Es decir, que ha tenido cambio de entrenador también. Están castigando un poco a Mendy Lívar, ¿eh? A ultimátum, si no ganas de pasar a la calle y tal. Hombre, el Levante... El Levante, ciertamente, estaba muy mal acostumbrado también, ¿eh? Es que estamos hablando de que Levante ha hecho unas... Lleva dos temporadas, últimas temporadas espectaculares. Pero generalmente, el Levante aspira a mantenerse en primera. Sin desmerecer a nadie. Yo, como equipo de la tierra, ojalá fuera campeón en el Valencia y Levante quedara segundo. Yo también. No se lo tengo claro. Pero bueno, hay que reconocer y saber dónde está cada uno. El Levante... Lo veo casi más en lo que comentábamos antes, que tú la semana pasada le ganaste al líder, o al campeón de la liga pasada. Son tres puntos importantísimos de esos que te pueden hacer estar ahí arriba o, al final de la liga, poder la balanza de cantártela hacia tu favor. Y claro, ayer vas y pierdes 3-0 contra el Deportivo, el último, pues la verdad no era lo esperado. No era lo esperado y hace valer poco los tres puntos que sacaste en Estalla contra el Atlético Madrid, que son muy importantes. Bueno, estamos ya en las 10 de la noche, momento de tomarnos unas papas Aitana, que ya sabéis que son las papas para ver todos los partidos del Valencia. Hoy sí que las pillo. Hoy las va a probar Andrés Catala, porque ya sabéis que todas las semanas vamos a rodar a todas las peñas del Valencia, de la comarca de la Sanforo, y está Andrés Catala, que pertenece a la peña, 9 de octubre del Valenciano, Andrés. Sí, sí. Bueno, pues estas son las papas, pero bueno en Valencia. Va, pues, agarré un mal. Ahí arriba. Papas Aitana, 100% producto valenciano. ¿Cómo va la peña 9 de octubre? Pues de categoria. Creo que, si no me acuerdo mal, somos ya 75 socios y muy activa, una peña superactiva. Han hecho muchas jornadas de convivencia entre socios y la verdad es que estamos manejando mucho, y somos una peña sin ánimo de lucro, por supuesto, y que lo único que nos mueve es el sentimiento malencianista y acollimos a cualquiera persona que quiera integrarse. Bueno, recordeo a dónde está exactamente, ¿no? Sí, la nuestra sede es Cocos, es el bar Cocos en la platja de Gandía, y allí vos acolliran encantados de la vida. Si voleu venir, tanto a vores partidos, como si voleu formar parte de la peña, que tampoco es que sea preciso, pero vamos, si voleu venir a vores partidos o a formar parte de la peña, allí estamos para lo que necesitemos. Muy bien. Bueno, tenemos que decir una cosa de Andrés Catalá, que no hay mucha gente que se alegra de que hoy estacueras con nosotros en la tele, porque lo hemos anunciado en la serie este matí. Bueno, bueno. Andrés Catalá, 24 dioptrias, ¿cuánto tiempo? Bueno, bueno, pues yo todavía me alegro más, porque yo tengo muy buenos amigos en esta casa. Yo tengo un cassette firmado. Sí, 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 en aquella... 24 de trío, después va a ser Miguel Líaz, que era Miguel Zahir, y 24 de trío, el otro con un RPE muy, muy chulo. Yo el tengo guardado en casa. Pues sí, sí, sí. Ya ha plogut prou de tot això, pero bueno... Un nostálgico lo estará viendo esta noche. Sí, 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 segur, segur. Bueno, pues encantada que me hagin convidat y, sobre todo, retrobarme en algunos de los companys que junts vayan a hacer muchas cosas. Bueno, está bien comentando que hicimos en el miti programa dirigir por Modesto Ferrer y Richard García tiempos nuevos, tiempos salvajes, ¿no? En los 40 de la época. En la cadena 40 de la época. Exacte, exacte, y además era un programa pues como pudiera ser el de Radio 3, ¿no? O sea, un programa muy, muy, muy bueno, muy puntero en la seua época, porque tan Modesto como Richard son dos personajes que, vamos, porten la música, la pasión, allá donde van, y realmente vamos a hacer un gran, gran, gran programa. Muy bueno. Pues Andrés, que nos alegramos de que hayas estado esta noche aquí con nosotros. Yo más, de haber estado aquí con vosotros. Muy bien, y también a Paco Martínez, gran aficionado del Valencia, Varevizza. Gracias, Paco, por acompañarnos. Buenas noches. El día que saques tu disco, tendrás tu momento de gloria. Yo también, hago un poquito de todo, ¿eh? Pórtalo y yo te el firmaré, va. Y aquí que buscara delegado de Peña del Valencia, les a favor, Quique. Gracias por estar también con nosotros. Gracias. Encontrará a Vitória Frontal-Elx y ahí el de enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid. Esperará que nos apropiem, ¿eh? Voler que perguen el dos. Ahí, ahí, ahí. Si pudieras, no estaría bien. Muy bien. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, en un instante vamos a abrir una página al Deporte Local. No nos olvidamos, por supuesto, de la información deportiva local con nuestros equipos de fútbol, de baloncesto. Enseguida lo contamos en Deportes con R. Cuántos momentos de gloria vividos. Cuántas ganas de compartirlos, de transmitirlos, de enseñarlos. Cuántas sonrisas añoradas, apoyos incondicionales y manos comprometidas. Cuántas pasión nos queda por vivir. Todo por celebrar. Patatas Aitana. Las patatas 100% valencianas. Aunque en el mercado abundan las marcas de patatas. Buenas, buenas, de verdad, son las papas Aitana. Finas, crujientes, sabrosas. Con aceite de oliva virgen. Artesanas de caldera. Bones, bones. Campesinas, papas al jamón. Sí, qué bo. Snacks, ruedas. Patatas Aitana. Las papas valencianas. Vamos con la segunda parte de Deportes con R. Vamos con la información deportiva local. Máxima categoría aquí en la redacción de la que nos vamos a ocupar. La regional preferente. Hablamos de la Unión Esportiva Gandía. Son imágenes ofrecidas por parte del club gandiense. Empate a cero ayer en el campo de Javia. Un punto que se puede calificar de muy positivo para el conjunto gandiense que además tenía muchas novedades. Lo primero que en el banquillo debutaba Cristian Arevalo. Que ha sido la nueva incorporación y que lleva precisamente una semana dirigiendo al conjunto gandiense. Bueno, pues Cristian Arevalo debutaba con el Unión Esportiva Gandía con este primer empate a cero en el campo del Javia. En un partido donde, bueno, hay que destacar que la primera parte de líneas generales fue muy igualada. La oportunidad más clara fue en el minuto 40 con Raimon y también con Jara de protagonistas. Y que finalizaría reclamando Jara una pena máxima. La segunda parte también predominó la igualdad entre ambos equipos. El Javia quizá dispuso de una clara oportunidad de gol que no pudo transformar al exberto. Y la Unión Esportiva Gandía, bueno, pues que ha jugado en los últimos minutos con un hombre menos. Al ser expulsado por doble cartulinas amarillas Juárez. Por lo tanto, la Unión Esportiva Gandía suma 11 puntos. Está a un punto de la apuesta de la zona de promoción. Una liga que está liderada por Alginé con 18. 17 para Canals y 12 puntos para Denia que sería tercero. Y cuarto el sueca también con 12 puntos. En la próxima jornada el conjunto gandiense juega el domingo a las 5 de la tarde en el Guillermo Laue contra el Llosa. No quisiera olvidarme de Edgar Chumillas que además también debutaba en la jornada de ayer como titular en el campo del Javia. Rápidamente con estas imágenes nos apoyamos para hablar de una nueva derrota del Portuarios. 1-0 perdió el equipo de Paco Orquín en el campo del Llosa. Adrián marcaría el minuto 30 en una jugada aislada. Y un Portuarios que sí, que tuvo algunas ocasiones, que estuvieron en las botas de Sime, de Beltrán García. No supieron aprovecharlas. Y el caso es que el equipo de Paco Orquín no levanta cabeza. Sigue como colista del grupo 3 de la regional preferente. Y está teniendo muchos problemas esta temporada. Y también significar la goleada del Tabernes. 4-1 contra el Pego con dos goles de Xavi Torres en la jornada del sábado y otros dos tantos más de Adrián Salom. Hay que destacar que el próximo domingo tenemos el primer derbi de la temporada en la preferente. El que van a disputar el Portuarios y el Tabernes. Se va a jugar domingo a las 12, pero atención, se va a disputar, no en el Forjopis, que tiene un partido clausurado a raíz de la sanción del comité de competición, de lo que sucedió hace una semana con los incidentes en el Forjopis. Este partido, el derbi, Portuarios-Tabernes se disputa en el campo municipal de Almoynes, como nos han confirmado esta mañana desde la directiva del Portuarios. Y vamos a hablar de baloncesto. Nueva derota para el Unitspe, el Básquet-Gandía. Y ya van tres consecutivas las que cosecha el equipo de Quique Ross, que perdió 52-64 contra el filial de Luka Murcia. En un partido que en líneas generales, bueno, pues estuvo igualado hasta el descanso. Primer cuarto, un parcial de 17-14. En el descanso, 31-34, un parcial de 14-20. En el tercer cuarto, la clave pudo estar ya en el parcial de Uca Murcia, que incluso llegó a ponerse a 12 puntos de diferencia por encima del conjunto gambiense, que siempre fue a remolque hasta el final. Y después del último cuarto, con un parcial de 11-13, nada pudo hacer el equipo de Quique Ross, que tenía algunas ausencias, como la de Guille Gitterer y Miller, que, bueno, pues al final se vio obligado Quique Ross a darle minutos, ocho minutos en la cancha, solo aportó dos puntos y capturó dos rebotes. El máximo notador fue Dani Martí, con 18 puntos, y el resto del equipo, bueno, pues el bagaje es bastante bajito y pobre, ¿no? Porque, a excepción de Dani Martí, ningún jugador sobrepasó la línea de los 10 puntos. Así que, en fin, hay que decir que el Gandía, bueno, pues está jugando sin sus pilares importantes del equipo, ¿no? Porque Miller todavía no ha jugado en competición, o no había jugado en este caso, en la competición. En el anterior partido habían problemas con Antonio Segovia. En fin, muchas bajas ausencias las que ha tenido que sufrir el técnico Quique Ross en estas primeros tres jornadas. En un partido marcado, sobre todo, por la defensa del UCAM Murcia. El máximo anotador del equipo murciano, con 20 puntos, fue José Luis Llorente. Y hay que decir que, en tiros de dos, Gandía tuvo 14 tiros de 37 intentos, y el Murcia, 11 de 31 intentos. En faceta reboteadora, Gandía capturó 41 rebotes de los 34 que capturó el conjunto del UCAM Murcia. Estuvo muy espeso el Gandía desde la línea de 6'25, 4 triples de 21 intentos, y el UCAM Murcia anotó 11 triples de 27 intentos. La próxima jornada será el sábado, a las 7 y media de la tarde, en el campo, en la cancha del Paterna, contra el Power Electronics Paterna, equipo que está entrenado por el técnico gandiense Víctor Rubi, donde esperemos que el Gandía pueda sumar la primera victoria de la temporada, y que Quique Roach pueda disponer de todos sus efectivos para, en definitiva, conseguir esa primera victoria. En una liga que está liderada ahora mismo por el Benidorm y por el UCAM Murcia, de momento son los dos únicos equipos que han sumado las tres victorias. Bueno, hemos venido un fin de semana donde hemos tenido cursas, carrera solidaria, media maratón, alterofilia, todo eso lo iremos contando durante la semana, aquí en Deportes con R. Recuerdo las redes sociales, Deportes T7 Saffor, con toda la información local y del Valencia, en nuestra página web www.tl7saffor.com. Aquí vais a poder ver, si os apetece de nuevo, el resumen del partido del Valencia de ayer, de esta derrota 3-0 en Riazor y todos los partidos del Valencia. Nos marchamos, mañana volvemos a las 9 y media con más Deporte en Tl7. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuántos momentos de gloria vividos! ¡Cuántas ganas de compartirlos, de transmitirlos, de enseñarlos! ¡Cuántas sonrisas añoradas, apoyos incondicionales y manos comprometidas! ¡Cuánta pasión nos queda por vivir! ¡Todo por celebrar! Patatas Aitana, las patatas 100% valencianas. Aunque en el mercado abundan las marcas de patatas... Buenas, buenas, de verdad, son las papas Aitana. Finas, crujientes, sabrosas... Con aceite de oliva virgen. Artesanas de caldera. ¡Bones, bones! Campesinas, papas al jabón. ¡Sí, qué bo! Snacks, ruedas... Patatas Aitana, las papas valencianas.